Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento a las bebés de la zona. El exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdoba Villalobos, criticó la aplicación del modelo Sentinela por parte del gobierno federal, al considerar que número de pruebas han sido insuficientes para frenar la pandemia del COVID-19. A consideración de quien fuera el encargado de contener la expansión de la influenza a H1N1, la estrategia debe ser frenar el contagio para evitar un colapso hospitalario que cause un caos social. Lo anterior lo mencionó durante la capacitación pública virtual que impartió a más de 645 unidades médicas de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Aún más del anuncio de los primeros apoyos estatales para pequeñas empresas, durante esta contingencia sanitaria, suman más de 400 apoyos entregados. El retraso ha sido ocasionado en su mayoría por las solicitudes duplicadas. Mauricio Usabiaga Díaz Barrigas, secretario de Desarrollo Económico, señaló que en la desesperación por la contingencia y el rezabo económico, es entendible que empresarios enviaran más de una solicitud. Hace casi dos semanas se informó que los apoyos ya entregados eran 234, que oscilaban en los 41 millones de pesos de los 800 anunciados. Hasta hoy van poco más de 70 millones de pesos entregados. La Secretaría de Salud confirmó la falta de vacunas en la entidad para las próximas fechas, pues la federación no ha surtido dosis. Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia estatal, señaló que ya tienen algunas dosis faltantes, como recientemente lo había denunciado el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba. Díaz Martínez explicó que una consecuencia de la ausencia de vacunas es la situación grave que vive el Valle de México ante el incremento en contagios de San Ampeón, una enfermedad que no ha tocado a Guanajuato desde hace 16 años. Quédate pendiente de nuestro contenido a través de ZonaFranca.mx y de nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.